La fe coincidencia, encontrarme contigo, tal vez eso lo hizo el destino. Quiero de nuevo dormirme en tu pecho, y después me despierta en tu beso. Sejo sentido, sueña contigo, sé que pronto estaremos suicidio, esa sonrisa traviesa que vive contigo. Sé que pronto estaré en tu camino, sabes que estoy, solgando en tus manos. Así que no me dejes caer, sabes que estoy, solgando en tus manos. Te envío poemas de mil y mil letras, te envío canciones de cuatro tarenta, te envío la foto de Nando y Marguerite, y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, oh, oh, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Te envío canciones de cuatro tarenta, te envío canciones de cuatro tarenta, te envío la foto de Nando y Marguerite, y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, oh, cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Yo sé que tú te vas, yo sé que tú te vas, yo no seré la misma persona, por eso te pido que no te vas a ser, porque mi corazón está colgando en tus manos. Te envío canciones de cuatro tarenta, te envío la foto de Nando y Marguerite, y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdas y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, oh, oh, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, oh, oh, cuidado, corazón está colgando en tus manos. Gracias.